Tu día llegó No hay momento que perder Los cincuenta se festejan una sola vez Lograste juntarnos Para homenajear Al gran amigo Sergio Bruguevo sos lo más No hay que esperar Los angües se acabarán Es que Fabián se levantó para morfar Las empanaditas debemos rescatar Porque Martín seguro que va a arrasar Somos la gente Somos rubense Es lo mejor para esta etapa nueva que comience Seguimos de esperanza Podemos afirmar La mejor parte de tu vida empieza ya De corazón Te queremos avisar Que a tenis No te vamos a jugar Pero no estás solo Pero no estás solo Esperanza Esperanza Podemos afirmar La mejor parte de tu vida La mejor parte de tu vida empieza ya La mejor parte de tu vida La mejor parte de tu vida empieza ya 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 que comience, llenos de alegría, queremos destacar, la hermosa familia que lograste armar. Somos latentes, somos grubenses, es lo mejor para esta etapa nueva, que comience, llenos de esperanza, podemos aliviar, la mejor parte de tu vida empieza ya. Somos latentes, somos grubenses, es lo mejor para esta etapa nueva, que comience, llenos de esperanza, podemos afirmar, la mejor parte de tu vida empieza ya. Música 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 Música